Amor de chocolate Quinta edición del Festival Cultural Chocolate con Café Del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Guantánamo Dedicado al aniversario 151 de la ciudad Y es que tengo el corazón Late que late tu chocolate Festival Chocolate con Café Este se llama Chocolate con Café Guantánamo